Señores, miren, esto es aquí en el cementerio, el ingenio de Santiago, no se ve bien, pero miren, eso es un caráneo de un difunto, miren que vagabundería, que descuido, y la mayoría de las tumbas están así, con las telas de los ataúdes, caráneos, por donde quiera, es un descontrol total, las autoridades tienen que tomar cartas sobre el asunto con esto, esto está terrible, terrible. Yo aseguro que eso que está ahí, en esa tumba, tiene que ser un cadáver, miren, miren como es, miren que es falta de ética, tiene el cementerio, esa es otra, vean, esa es otra funda con cadáver, fuera de la tumba, así están la mayoría, miren, las autoridades que son la encarta en el asunto, eso es cuando sacan las personas, no sé ya, cuando se les cumple el tiempo, no lo hacen en un zapacón o una fota para quemarlas, nada, todo eso, todo eso es contaminación total, todo es contaminación total, todo, vean como es.